Pues mi nombre es Ramón Chávez, muchos ya me conocen, voy por la vida independiente para diputado local por el distrito 16. Ya estamos en la recta final, ya nos queda poquito. El otro domingo vamos a festejar el triunfo de los independientes con el apoyo de ustedes. Así va a ser, que no les quepa duda, los independientes venimos fuertes, venimos con todo y vamos a demostrarle a los partidos políticos que las cosas se pueden hacer. Vamos a hacerles, a demostrarles que queremos hacer las cosas por la gente, no por un partido político o por un grupo en especial. Mi compromiso es con ustedes nada más, con nadie más, que no les quepa duda. Yo soy gente como ustedes, gente de trabajo, gente de esfuerzo. Pero nosotros, los independientes, vamos a ganar. Vamos a estar abajo a la izquierda. Ramón Chávez, Ferencio Valenzuela, Roberto Vargas, Andrés Márquez y Rodrigo Burz. No se les olvide, no les vamos a fallar. Y vamos a volver para acá con ustedes. Porque eso ha sido una petición constante de la gente. De que ganan y ya no se vuelven a parar. Ya no se vuelven a parar. Entonces necesitamos, necesitamos trabajar. Trabajar por ustedes. Hay muchas necesidades, lo sabemos y lo hemos visto. Problemas de drenaje, problemas de seguridad, problemas de drogadicción. Entonces nosotros vamos desde el Congreso, vamos a hacer su voz para poder lograr un mejor KGM. Que ustedes puedan vivir mejor con sus familias y devolverles esa seguridad que se ha perdido a través de estos años con los malos gobiernos. Entonces, mi nombre es Ramón Chávez. Vote por mí. No les voy a fallar. Abajo, a la izquierda. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.